Con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para realizar acciones conjuntas en materia de seguridad pública, los órganos jurídicos del gobierno del estado y del ayuntamiento tulumnense alista ya el documento de colaboración que establece la coordinación con los tres órganos de gobierno para establecer el mando único en tulum. Persistó el presidente municipal Marciano Chulcamal. Vino el secretario con el licenciado Lucio, ya platicamos ya las dos unidades jurídicas tanto del municipio como el de seguridad pública estatal, ya revisaron los documentos, ya quedamos en los términos y ya en estos días ya firmamos el convenio. Lo anterior lo informó el municipio Marciano Chulcamal al terminar la ceremonia de entrega de 16 nuevas unidades a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para cumplir con el compromiso de transformar la seguridad pública en tulum. Igual subrayó que son muchas las carencias y pocos los recursos disponibles, sin embargo, el equipamiento del cuerpo policíaco tendrá siempre prioridad en el gasto público y con recursos propios. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.